El comienzo de los trabajos de rehabilitación del pórtico mayor de la Catedral de Santa María de la Huerta de Tarazona es inminente. Así lo demuestra el hecho de que diversos operarios estén retirando estos días la estructura metálica que cubre la entrada al templo. El túnel se ha ido desmontando poco a poco. Estaba formado por cuatro planchas metálicas de grandes dimensiones que protegían todo el acceso bajo el pórtico mayor y el andamio que lo recubre. Ha sido necesario cortar la soldadura que unía estas planchas. La más ligera ya pesa más de 500 kilos. Así es. El día 12 de octubre, coincidiendo con la fecha del pilar, se firmó lo que era el acta de replanteo y por lo tanto comienzo de obra a la empresa Bauen. Es la empresa que ganó el concurso y que de alguna manera, como tú bien has comentado, está desmantelando esa especie de arquería que servía de protección y lógicamente para poder hacer uso de lo que era el pórtico mayor. Pues efectivamente, como todos podremos ver, están desmantelando ya con el objeto de en breves ya empezar la intervención lógica que requiere desde cimentación propiamente y consolidación del edificio hasta lo que será la restauración de la parte visible de las figuras y de lo que son todas las paredes del propio pórtico mayor. Bueno, es una obra que va a durar aproximadamente 10 meses. Está previsto que, lógicamente, como se sabe, el convenio que se firmó por la Administración, el Gobierno de Aragón, la Diputación de Zaragoza, el Ayuntamiento de Tarazona, y la Fundación de Tarazona Monumental, recorre hasta el 2014 y, por lo tanto, lógicamente, vamos a ver esos espacios de obra continua. También me gustaría resaltar que, con toda posibilidad, vamos a poder organizar desde lo que son, desde la parte afuera del pórtico, poder ver in situ cuál es el proceso de restauración. Esa es una de las partes que nos interesa desde la Fundación, el que poder divulgar, precisamente, ya no sólo el resultado de un proceso de restauración, sino también el que se va haciendo día a día. Una empresa madrileña es la adjudicataria de la obra de restauración del atrio, unos trabajos que se prolongarán, por lo menos, hasta finales del año 2014. Las obras permitirán consolidar la cimentación del atrio de la catedral, sanear las humedades, restaurar las cornisas y aleros, así como la portada y el frontón exterior. Además, se protegerá contra las aves.